Le echaré un ojo a eso. Eso va en contra de la ley. ¿Me haces compañía, por favor? ¿Me haces compañía, por favor? Ella lo echó. Eso no se hace así. Eso no se hace así. Así es como yo lo veo. Así es como yo lo veo. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda.